pues otro empujoncito a ver hasta donde nos llega le echamos agua y la dejamos que se enfríera poquito vamos a ver hasta donde llega el roberto y ahorita vamos tras de ellos los vamos siguiendo por cualquier cosa pero a ver si no puede echar la mano para arreglarla si alguien tiene una una camioneta que no ocupe que nos puedan apoyar ya sea para comprar una o para una usada como sea para que nosotros podamos seguir haciendo nuestra labor de búsquedas y el rescate bueno pues vámonos 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 porque los muchachos ya están aquí listos y preparados